Este arte para mí significa muy hermosa, muy bonita. Este arte es no solo para mí, para los arruinos, a todas las generaciones, que significa para nosotros, es muy, muy lindo. Por ejemplo, la tabla, para mí me parece muy hermosa la vida, ¿no? Con esta tabla es que soy conocida, por esta tabla me agrada a las personas, les gustan, y con eso me siento muy orgullosa. Yo lo quiero en mi pueblo, Sarwa. Nunca voy a dejar mi pueblo porque es muy hermosa. ¿Cómo puedo yo olvidarlo? Eso para mí significa donde nacieron mi papá, mamá. Ese es un recuerdo para mí. No se puede olvidar fácilmente. Yo no quiero que desaparezca esta arte, yo quiero que los arruinos también, yo sé que ahora está bastante, ya están apoyando, yo sé que va a volver más. Yo no pienso que desaparezca. A mí me encantan estas polleras, todo este mi arte. Nosotros estamos preparados para enseñarlos a los jóvenes. Con todo mi corazón les digo, para toda la juventud, para los que vienen atrás, yo que continúo con este trabajo, tablas de Sarwa y la pequeñita de nuestra pollera de Sarwa. Este es mi decisión, mi opinión para los que vienen atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!